Y la Asociación Centro Histórico de San Salvador, integrada por empresarios del sector formal, realizaron una serie de propuestas a los candidatos a la comuna capitalina. Entre los principales problemas que buscan resolverse encuentran la inseguridad y el ordenamiento del transporte colectivo. Estos empresarios están claros sobre los principales retos que enfrentará el próximo alcalde. La seguridad creo que es la parte vital para poder realizar cualquier cosa. La seguridad, lo que es el orden, el respeto de las leyes, el ordenamiento del centro es bien importante para nosotros y la movilización. En el tema de seguridad, creen que se debe exigir mayor presencia policial y ordenar los puestos informales. El personal, por ejemplo, de la policía destacado en el centro es muy reducido. De vez en cuando hay operativos, pero sí se necesita una mayor presencia. Aunque el desorden del centro propicia la criminalidad, porque de ahí de nada sirve que hayan cámaras de vigilancia, si todo está bajo toldos. Además, se debe construir nuevos mercados e impulsar proyectos habitacionales. Promover edificios de usos múltiples en donde también se dé oportunidad para la vivienda, porque el centro de San Salvador se vuelve solitario por las noches, precisamente porque nadie vive ahí. También les preocupa la paralización de los trabajos en el centro histórico, lo que aseguran está generando grandes problemas. Los constructores habían presentado estimaciones de obras realizadas como por un 50%, cuando estas llegaban como a un 30% y estaban pidiendo más dinero. Eso provocó un impase. Esperan que el próximo edil tome en cuenta todos estos aspectos. Lo que ellos han hablado acerca de lo que quieren hacer de San Salvador se ve bastante bien. O sea, nosotros lo que tratamos es de abrir canales de comunicación, que es lo que no hemos tenido en esta gestión. Recuerdan que es importante trabajar con el sector informal. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.